¿Qué es lo primero que hay que distinguir? Lo primero que hay que distinguir es que todas las causas que están vinculadas a accidentes de tránsito son delitos culposos, o sea que el autor de los hechos no los comete con intención de matar, de lesionar. Eso diferencia de los hechos dolosos que generalmente tienen, el homicidio doloso por ejemplo, tiene una pena mucho más alta, mucho más elevada en consideración al homicidio culposo. Ambos, tanto los homicidios culposos como los homicidios dolosos, se instruyen y se investigan en el caso de que hayan sido cometidos por mayores en la justicia común, la justicia ordinaria, a través de los jueces de instrucción penal. La diferencia se da cuando van a juicio, ¿sí? Los homicidios dolosos van a juicio a los tribunales orales de posadas, en el caso de la primera circunvisión judicial, y los homicidios culposos van generalmente a los juzgados correccionales que hay un juez unipersonal que se encargue de su juzgamiento. ¿Por qué estamos viendo que hay casos que son juzgados, que han sido juzgados ya por jueces unipersonales y otros casos que podrían eventualmente ser juzgados en el futuro por el tribunal? Porque cuando se aplica la calificación legal de esos hechos, los fiscales, que son los que requieren la elevación a juicio de las causas, dicen, no, miren, este delito no es culposo. Este delito es un accidente de tránsito, pero con dolo eventual, no con culpa. O sea, la persona actuó con una intención, si bien no directa, si eventual, de causar la muerte de otra persona. Entonces la pena se modifica y van con una pena de 8 a 25 años a ser juzgados, por eso lo juzgan los tribunales. Si nosotros vamos por un homicidio culposo, la pena en un accidente de tránsito con muertos va de 2 a 5 años y si ha agravado de 3 a 6 años. Entonces los juzgados correccionales con un juez entienden delitos de menos de 6 años de condena como máximo y los tribunales orales de 6 años en adelante. Ahí está el criterio, la cuestión de interpretación. Si los jueces de instrucción y los fiscales de instrucción interpretan que un accidente de tránsito fue cometido no con culpa sino con dolo, lo remiten al tribunal oral. Si no, lo remiten a los juzgados correccionales. Un caso paradigmático, que fue uno de los primeros casos que se trató como dolo eventual en la Argentina, lo deben recordar mucho, es el caso Sebastián Cabello. El caso que en la Panamericana choca con un Honda Civic a un Renault 4, creo que era donde estaba una maestra con su nenita, lo impacta atrás y se incendia el auto y terminan muriendo ambos. Bueno, ese fue el primer caso que la justicia lo juzgó por homicidio con dolo eventual y lo terminaron condenando a 12 años. Posteriormente fue revocado eso por la Cámara de Casación. Pero ahí ya intervino un tribunal oral para juzgar una conducta de un homicidio en accidente de tránsito. Esa es la diferencia, por qué vemos diferentes jueces y por qué vemos diferentes interpretaciones. Y hay casos también donde se pide, de parte de la querella por ejemplo, que la carátula sea homicidio simple. Claro, esto es lo que te comentaba. Cuando la conducta es con dolo eventual, va por homicidio simple con dolo eventual. Así sería la calificación. No homicidio culposo. Por eso ahora hay casos que están interviniendo los jueces de instrucción que ya han pedido los fiscales de instrucción que sean juzgados los autores de esos hechos como responsables por el delito de homicidio simple con dolo eventual. Ya no como un accidente normal, digamos, de tránsito, sino con algún grado de intencionalidad en la comisión del hecho. Eso es lo que diferencia uno de otro. Recordemos, repito, en los accidentes culposos no hay intención. Cuando yo voy conduciendo un auto, exceso de velocidad, no me imagino, o sea, no quiero matar a una persona. La diferencia está cuando yo ya conduzco en forma temeraria, en forma intencional y me represento que puedo matar a otro y me es indiferente matarlo o no matarlo. Y ahí sí puede ser caratulada con muchas discusiones por medio como un homicidio simple. Bueno, y hay otra cuestión que también, bueno, se dio este fin de semana con el caso del Pepo donde el cantante de cumbia que, bueno, manejaba, se demostró ya que él manejaba una camioneta, mueren dos personas, bueno, y se reanuda todo el debate de la condena, bueno, la condena social por un lado y lo que va a llegar a ser la justicia cuando, bueno, termine el proceso de instrucción, bueno, con todo lo que significa estas dos personas muertas, este conductor que, bueno, va a responder por lo que hizo y lo que nosotros hablábamos en la capacitación que estaba brindando el Poder Judicial con los medios de prensa de la provincia es de que los índices de accidentes de tránsito son muy altos y que si bien tienen mucha notoriedad donde hay consumo de sustancias, consumo de alcohol, son muchos más los que sin sustancia cometen estas acciones, digamos. Claro, a ver, el problema es un problema estructural. Como muchos problemas que se generan en la sociedad, tratan de resolverse a través del derecho penal. El problema de los siniestros viales no es un problema que se pueda resolver desde el derecho penal. El derecho penal es la última intervención que tiene el Estado para poder solucionar los conflictos. Obviamente que las tres patas de la siniestranidad viales están dadas por el estado de las rutas, por el estado de los vehículos y por la conducción de las personas, de los individuos que manejan esos vehículos. Entonces, hay una cantidad de actos de prevención anteriores a que tenga que intervenir la justicia. Obviamente que el impulso social y las decisiones de política criminal han llevado a que se reforme el código penal y que se hayan puesto una gran cantidad de variables que agravan la conducta de las personas que mataren o que lesionaren en determinadas circunstancias. Esto que comentabas del Pepo, que viene a ser referencia, él aparentemente, por lo que escuchamos por los medios, no estamos hablando de un expediente en sí, sino de un hecho que podría ser así, iba conduciendo con alcohol en sangre. Esto es una de las agravantes que fueron puestas a través de la última modificación del artículo 84 bis del código penal. O sea, va a ser juzgado con una pena de 3 a 6 años. Pero, obviamente que esto se da también, en muchos casos, por la trascendencia de quién es el que maneja, de la gravedad del hecho o la notoriedad que haya, o la repercusión pública que haya tomado el hecho, como ha ocurrido en la provincia con otros casos particulares, que han tomado alta notoriedad y repercusión mediática y gran interés social, que también ponen en el ojo de quien está juzgando una presión importante, extra, al momento de juzgar. Pero no debemos dejar de advertir de que estamos frente...